Ya deja de regar el cuento que no paro de llorar por ti Esta cabrón que te miren como un pendejo y se rían de ti Era evidente que tenías un propósito No fui tan malo ni siquiera cerca tóxico Creo que tenías un negocio con el cantinero Porque me estoy gastando todo mi dinero Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita Que borrachera tan bonita, sabía que esto se venía Mi cuerpo dice que ya dejé de tomar pero mi mente necesita Otra botella de tequila, otro poquito ya te olvida Oh no Increíbles Me siento de la chingada, esto no lo esperaba Que ibas a hablar así, de alguien que a ti te amaba Si pa' mi fuiste reina, no fuiste ya no eres nada No viste mis sentimientos pero me viste la cara A tu casa de seguro ya no vuelvo La suegra se perdió de un niño bueno Ya ni modo de quejármelo ajeno Si antes no dejaba de tomar ahora menos Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita Que borrachera tan bonita, sabía que esto se venía Mi cuerpo dice que ya dejé de tomar pero mi mente necesita Otra botella de tequila, otro poquito ya te olvida Si antes no dejaba de tomar pero mi mente necesita